Y estamos en comunicación telefónica porque la verdad en la penúltima fecha de la temporada del turismo nacional salió campeón nuestro querido Leonel Pernia. ¿Cómo estás Leonel, Claudio y Cecilia del Ecomultimedios? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Buen día para todos. Felicitaciones Leonel, la alegría, bueno, de los tandilenses por supuesto, de los que te vamos siguiendo ahí minuto a minuto. Contanos, bueno, un poco cómo fue esta carrera. Estás acariciando la consagración. Sí, sí, la verdad que vimos un paso importante en pos del objetivo final que es el campeonato. Y bueno, un gran fin de semana en todo sentido, muy completo, sin errores, con un gran trabajo del equipo que me dio un auto muy bueno y pudimos llevarlo a la victoria. Contanos, Leonel, bueno, venías con la carrera ya de entrada en el bolsillo, pero después cuando hubo que pararla y arrancar de nuevo, ¿qué sentiste? Es verdad, es verdad eso. Estábamos con la carrera controlada, con una condición de pista seca, donde el auto funcionaba muy, muy bien. Y ya a partir de la cuarta, quinta vuelta empezó una llovizna leve, que después se hizo un poquito más intensa, pero yo tenía una buena ventaja con el segundo, que por momentos era Chapur y por momentos era Santero. Y bueno, después del desviste de Pesini entré al Pescar y ahí fue el momento más complicado, ¿no? Porque se acortaron las diferencias y no solo que se acortó la diferencia, sino que la pista no era la misma que en el principio y en esa condición es muy fácil cometer un exceso, un error, o que un auto se acondicione mejor a esa condición de pista que otro. Pero por suerte cuando relanzamos bien nos fuimos a mantener tranquilos de la cabeza y llevar el auto hacia el final primero, que era lo que teníamos que hacer para estirar la brecha en el campeonato con Chapur. Leonel Pernilla está hablando con la radio y con el canal de Leco. Leonel, vos sabés que el diario Leco es como el órgano de difusión oficial de todo lo que vas haciendo, porque sigue paso a paso todo lo que ocurre y gracias a eso acá en Tandil nos vamos enterando de primera mano lo que va pasando. Hoy hay una nota muy interesante que se llama, te leo, dice Nunca estuvo tan cerca Pernilla ante el primer título. ¿Estás ahí nomás, Leonel? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, primero agradecido a Leco que da tanto seguimiento a mi carrera deportiva y es verdad que estoy cerca del primer título. Hemos trabajado muy bien a lo largo de este año, así que bueno, queda esperar un poco más y seguir manteniendo este nivel y obviamente ojalá que se nos dé a nuestro favor y poder festejarlo con toda la gente de Tandil sería muy lindo. Ahí creo que Rolo Esperoni te tiene al tanto de lo que va pasando, de lo que va siendo el eco también. Rolo sí, Rolo es un fiel ladero mío, también de Tandil, hacemos esto con mucha pasión, con mucha dedicación y bueno, sabemos y también mi viejo me tiene al tanto de que hay muchísima gente en Tandil siguiendo domingo tras domingo lo que hacemos allá arriba de nuestra carrera y bueno, ojalá, como siempre dije, para mí sería muy lindo poder festejar un campeonato nacional con mi gente en Tandil después de que hace bastante que me fui en busca de este objetivo y bueno, hace tanto también que la gente no tiene un campeón argentino de automovilismo con lo fuerte que es el automovilismo y la pasión de los tandilenses por los autos de carrera. Sin duda, bueno, preparándote, como decías, no solo preparando el auto sino también en lo anímico, la cabeza, porque el 2 de diciembre allí en Viedma bueno, se juegan todas las cartas. Sí, sí, cuando jugamos la última fecha, sí hay que estar fuerte, como dije yo tratando lo mejor que tenemos y no tratando de hacer más de lo que venimos haciendo que por algo nos posicionó primero en el campeonato, así que hay que mantenerse tranquilo entregar todo porque las condiciones el equipo las tiene y cada vez que estamos en pista somos competitivos y eso es la mejor defensa que tenemos, ser rápido y estar adelante. Vos sabés, Leonel, estamos hablando con Leonel Pernia, en algún momento tu viejo le dijo al director del diario El Eco, este es mejor que yo y estás a punto de alcanzar lo que, bueno, lo que a él no se le dio. Sí, es verdad, pero bueno, son circunstancias también. En definitiva, lograr un campeonato yo pienso que no te hace ni mejor ni peor, es solamente el que te inclinó la balanza a favor ese año y he perdido campeonato por abandonar y no porque hice las cosas mal y me parece que no solo a mí, le ha pasado a muchos deportistas eso. Quizá a veces te gana algún otro conjunto que estuvo más regular y quizá no haya sido mejor, pero bueno, como te digo, son circunstancias que terminan dando un campeonato, termina siendo, me parece a mí, la coronación de un año muy bueno si es que lo podemos hacer y ojalá que lo podamos lograr fundamentalmente por toda la gente que me ha apoyado durante mucho tiempo y tanta dedicación le mete a los proyectos en los que estoy involucrado. Familia de deportistas, bueno, este fin de semana para vos uno de los mejores como has venido y también cómo siguieron el boca arriba, porque me imagino que vos, tu viejo, todos ahí expectantes con lo que pasó en esta Copa Libertadores. Sí, ni hablar, después de la carrera, digamos, mirándolo en la casilla del partido, teníamos vuelo a la noche y la verdad que se vivió, obviamente, con mucho nerviosismo, por obviamente los fanáticos que somos de Boca, por el pasado de mi viejo. Sufrimos, sufrimos un poco. Sí, sufrimos, pero la verdad que es un partido, un espectáculo muy lindo para vivir, así que, bueno, ojalá que terminemos festejando. Leonel, te mandamos un saludo y estaremos ahí expectantes también nosotros. Para nosotros ya es campeón. Está bien, ya está. Ya está, ya sos campeón, Leonel. Tiene todas las chances. Te queremos. Bueno, bueno, bueno. Saludos a la familia, Leonel, un abrazo grande. Igualmente, gracias por el llamado, chicos, un cariño muy grande a toda la gente de Tandil, a toda la audiencia, un beso muy grande y ojalá que pronto estemos ahí con el uno en la ciudad.